En este día tan especial, 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, día de la música, este especial desde la Plaza de las Carretas, con la presencia de Walter Ríos, el maestro Walter Ríos, la Sinfónica de San Miguel y toda la gente relacionada a la música. Este especial lo presentamos por la pantalla del canal provincial de esta manera. Vamos. Tiene el bandoneón de Astor y es un orgullo que lo tengamos acá hoy en el escenario. Fuerte el aplauso para Walter Ríos. ¡Apate vive en San Miguel! Los dejo con él. ¡Apate vive en San Miguel! 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 Por este día tan especial de la música acá en San Miguel, se va a conmemorar, se va a hacer algo, un espectáculo sin precedentes. Tengo entendido acá en la Plaza de las Carretas y qué mejor tener dos artistas de la talla de ustedes. Mariel, buenas tardes, ¿cómo te va? Y feliz día a la música. Gracias, igualmente, porque la música es de todos. Entonces, feliz día para todos. Te veo acompañada de un gran maestro de hace muchos años, Walter Ríos. ¿Qué tal, Walter? Hola, ¿qué tal? Bueno, caminamos tres cuadras porque ya somos vecinos de hace algunos años. Y cuando me convoca Pablo Lasval, fuimos a dos ensayos con la orquesta juvenil que él dirige. Y realmente nos gustó mucho. Y bueno, mirá que termina el debut nuestro, el Día de la Música. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos. Mariel, empezando acá en San Miguel, muy pocas veces habéis actuado acá en San Miguel, no ser en Telerred, pero espectáculo así. No, la primera vez. Ah, la primera vez. Sí, sí. Y nada menos que con la orquesta juvenil porque realmente a mí me llena de energía, de estar con músicos tan jóvenes y vos los ves con tanta pasión y con tantas ganas de estudiar y de superarse. Y te inyectan eso, hay que estar con la juventud. Y sobre todo en la música, sobre todo en la música, porque ellos captan otra cosa y te la transmiten. Entonces, para mí es una alegría inmensa. Estar los juveniles, como vos decís, con dos grandes de la música, como son ustedes, les deben también absorber un poco y decir, aprendo de esto, ¿no? Los chicos aprenden. No sé si la palabra es aprender, pero se relacionan con nosotros. O sea, yo porque lo vi en los ensayos, escuchando también anécdotas de Walter, ¿viste? Son muchos años en el escenario. Como le dicen algunos estudiosos del tema, él es el eslabón que une a los maestros con las nuevas generaciones, porque lamentablemente no quedan muchos en vida y con la memoria tan actual como la tiene Walter para poder contar sus experiencias con los grandes de la música. Él estuvo en contacto con los creadores, entonces los chicos jóvenes que están aprendiendo el género se quedan boquiabiertos y eso es lo que yo vi, más que nada. Pablo Lasval, Feliz Día de la Música ante todo. Un espectáculo, recién hablábamos con el maestro Walter Ríos y bueno, un día para conmemorar el Día de la Música allá arriba, ¿no, Pablo? Y hoy Santa Cecilia es la patrona de la música y bueno, estamos felices. Venimos festejando ya hace dos días y hoy es como el cierre, así que venimos haciendo música con amigos desde muy temprano. Así que bueno, vamos a ver un espectáculo realmente maravilloso con Walter, que es un músico increíble, que acompañó a Astor Piazzolla, son los 100 años del nacimiento de Piazzolla. Se está festejando por todo el mundo la música de Piazzolla, así que lo vamos a hacer acá, con también bailarín de tango y vamos a hacer también todo un concierto sinfónico después, con un final con coral a toda orquesta, con Rodi Diorio, con Leonardo del Coro San Alfonso, bueno, un gran final de sinfónica y coro. ¿Cómo nació esto? Nació con una idea que me tiró, se le ocurrió el piojo y me pareció muy buena idea y se nos ocurrió la idea de armar dos días. Así que ayer hicimos todo el corredor musical, que fueron 12 músicos al mismo tiempo y hoy es el cierre que también va a estar muy bueno. Lo mejor para ustedes, ¿eh? Lo mejor y feliz Día de la Música para todos. La historia que yo ahora les voy a contar pertenece a esa Buenos Aires, un poco a contramano que se hace con la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día. Puede ocurrir, yo puedo decir que ocurre por igual, en una fonda de barrio o en un elegante restaurante de la avenida Quintana. Pero el músico y el poeta sintieron la cosa de esta canción en una vieja parrilla del centro, allí, comiendo un pife. Les nació una noche al descubrir en la punta del papel la carita silenciosa y desconcertante de quien iba a ser el protagonista. Era así uno de esos chicos de la noche que andan de mesa en mesa ofreciendo flores, con el fajo de billetes en un bolsillo. y un no sé qué de pena en la mirada antes de tiempo y en el fundillo de pantalón. Tratando de seguir el rastro fugitivo de este diminuto personaje trágico, escribieron este vals con aire de fábula porteña. Por las noches era sucia de ángelito con luchillos, de rosas en las gruesas, del polinche de banchín, sin la luna brilla sobre la patrilla como en una hija de oxígeno. Cada día en su tristeza que no tiene amanecer lo saluda un salchero con la estrella del revés. Y tres viejos patos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chimilí, 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 ch Delanta desde aprender Él aprende cuánto cero Llega a la bolsa de él Y a su madre mía Gira que te gira Pero no quiere poner Cada aurora En la basura Con un palo y un tallón Se aplica un barrilete Para irse Y sigue aquí Es un hombre extraño Niño de mil años Que por dentro Te enrola el piolí Dime un trapo de poes Así salgo a meter mis vergüenzas en flor La guía picante de rosas Que duela la cuenta delante Y enrola el piolí Y enrola el piolí Para irse Y enrola el piolí Y enrola el piolí Pu конечно Noticia Perén Es un hombre extraño gli Y enrola el piolí Con un hombre extraño Los chicos deben quedar como el día de hoy. Claro, es lo que dice Mariel. Que un personaje como yo, como Mariel, compartamos estas cosas con ellos, es muy novedoso porque no se da tanto, ¿viste? Yo empecé acá en Buenos Aires muy joven y vine a los 16, 17 años cumplí acá en Buenos Aires. Pero antes, yo empecé a los 7 años en la orquesta de mi padre, allá en la provincia de Santa Fe. Entonces, por eso es que yo estoy cumpliendo los 70 años con la música. Y hago todos los géneros, folclores, he grabado con los Pericos, he grabado con los Tipitos, con León Giesco, qué sé yo. Yo nombré a algunos, pero me quedaron un montón en el pinté. Claro, no, no, no. Mirá, León justamente cumplió 70 ahora y este... Con la niña Johnson también. Claro. Con la niña Johnson también. Con Mercedes, claro. Entonces, se quedan y se... ¿Y este? ¿Quién es este tipo? Este tipo que te habló con nosotros. Que en un año estabas en Colombia con Armando Manzanero, y estabas en Colombia con David Stivel, una época complicada para muchos argentinos, estamos hablando del año 76. Entonces, todos esos recuerdos vienen a la memoria, o mejor, en un día tan especial como el día de la música hoy, ¿no? Claro, fue justamente cuando Monzón estaba alojado ahí esperando de que peleaba a los dos días con Rodrigo Valdés, que le ganó. Lo digo ahora a viva voz porque en aquel momento no podíamos decir ni que éramos argentinos. Mirá qué lindo fondo estamos teniendo, ¿eh? ¿Con qué música? Maravilloso. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por acompañarnos, porque es muy importante lo que hacen, lo que provocan. Ustedes son el nexo entre lo que nosotros podemos ofrecer y el resto de la gente que no se puede acercar. Yo elegí, no sé si es por mi temperamento, no tengo nada que ver con la sangre italiana, pero temperamentalmente me siento con eso. Y esta historia, cada versión tiene una historia distinta, que no tiene nada que ver, no son traducciones. Y yo me enamoré de la versión en italiano, que cuenta una historia de amor de tres. Riesgosa pero bella, Oblivión. Riesgosa pero bella, Oblivión. Ustedes son el amor. Y aún hay un nuevo sueño, habrá un poco de más, si un beso habrá algo más, pero qué diferencia hará. Y aún hay un nuevo sueño, habrá algo más, pero si un beso habrá algo más, pero si un beso habrá algo más, pero si un beso habrá algo más. Y aún hay un nuevo sueño, habrá algo más, pero si un beso habrá algo más, pero si un beso habrá algo más, pero si un beso habrá algo más. Y aún hay un nuevo sueño, habrá algo más. Y aún hay un nuevo sueño, habrá algo más. Y aún hay un nuevo sueño, habrá algo más. Y aún hay un nuevo sueño, habrá algo más. Y aún hay un nuevo sueño, habrá algo más. Y aún hay un nuevo sueño. Y aún hay un nuevo sueño, habrá algo más. Y aún hay un nuevo sueño, habrá algo más. Y aún hay un nuevo sueño, habrá algo más. Y aún hay un nuevo sueño, habrá algo más. mis pies como un ratón que en mi trampa vaya a decaer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más cuenca cantando y amando también. Siempre tengo la boca, le muerdo fuerte la boca, con pieses vascos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, re María, cuando un misterio me viene, trepando la voz. Digo a ti tanto que nadie jamás cantó, y sueño, sueño que nadie jamás soñó, porque mañana soy con el ayer después. Yo soy María, cuando un misterio me viene, y su madre 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 me viene. La rareza La ra mía 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 Yo soy María Yo soy María Yo le heba Buenos Aires Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad María del Caerán, María del Aguille, María del Oribe, María del Occhín, María del P María del Amor, de Buenos Aires, soy yo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!